Yo me quedé dormido y tuve un sueño Soñé contigo Decías Te quiero Tony, te amo Nunca te voy a abandonar, nunca Esa mujer que cada rato te dice te amo No te quiere, no le creas Lo hace para que te ilusiones nada más Para que estés atrás de ella como cojudo Y te amo Y tú te le acercas y dices te amo Y tú como cojudo Ay cholita gracias Desperté Y me di cuenta era un sueño Nomás era un sueño Porque se fue Se fue y me dejó llorando esta concha de su madre Se fue Y ojalá que nunca regrese, nunca Suyana La perla de Chila La Chila se quedó Y la perla se la rompó Yo viví un sueño Luego de verte Me quedé en silencio De una triste realidad Que me hizo tanto más Después de mí que el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño No pensé que el sueño Era una realidad Que me hizo tanto más Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó morir Que yo me dejó morir Ay que dolor Que dolor Que dolor de amor Ay que dolor Y mi corazón Ay que dolor Ay que dolor Y la perla se la rompó 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 Desde mí que el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño No pensé que el sueño No pensé que el sueño Era una realidad Que me hizo tanto más Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay que dolor Que dolor De amor Ay que dolor Y mi corazón Ay que dolor Que dolor De amor Ay que dolor Y mi corazón Saludos Para Richard Marca Wilmer Marca Víctor Marca Valeri Marca Y que buena marca Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando ¡Ella me dejó morir! Ay que dolor Que dolor De amor Ay que dolor De mi corazón Ay que dolor Que dolor De amor Ay que dolor De mi corazón because of Ni te rías ¡Adiós! ¡Yuy! ¡Ha llegado tu hermano, Yuy! Ahí están ¡Yuy!